Amigos de Convocada Mañana, bueno, ya estamos listos esta mañana para continuar. Vamos a platicar sobre un tema que seguramente va a ser del interés de todo nuestro público masculino, un interés muy particular y sobre todo un interés curioso por parte del público femenino. Es algo que de alguna manera se toca, se habla, se comenta a modo de broma, pero hablando ya en serio y desde el punto de vista médico, vamos a ver si existe o no la posibilidad de que el miembro viril pueda extenderse, pueda alargarse, pueda engrosarse de alguna manera artificial, es decir, con ejercicios o con aparatos. Esto es importante porque la internet está plagada de información al respecto, de promesas que van desde píldoras, aparatos y ejercicios para lograr del miembro viril un mejor tamaño, más grande, más volumen. Pero, pues, ¿qué dice el experto? Está con nosotros el urólogo, el doctor Andrés Hernández Porras, nuestro urólogo de cabecera. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Y, pues, bueno, yo sé que a final de cuentas, pues, hay muchísima información que desorienta más que otra cosa, que promete, hace promesas que, pues, desde el punto de vista médico no podrían de alguna forma cumplirse. Pero aquí lo interesante es que quisiéramos preguntarte a ti, ¿se puede, es factible, hay alguna posibilidad real que la medicina tenga comprobada que alguna de estas cosas o de estas promesas que se hacen en Internet pueden llegar a tener resultados al menos cercanos a lo esperado? Mira, realmente desde el punto de vista médico, o sea, como tratamientos médicos, no hay algo que haya comprobado alargamiento del pene. Normalmente, cuando una persona tiene, por ejemplo, está expuesta al frío, tiene datos de depresión o simplemente anda con un estado de ánimo bajo, el pene tiende a verse un poquito más pequeño. Hay que tomar en cuenta que el pene es una esponja. Son tres esponjas, los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Cuando hay una erección, de manera normal, esa esponja se va a llenar de sangre y va a hacer que haya una erección. Y ya dependiendo de la cantidad de sangre que llegue, bueno, es una erección con X cantidad de rigidez, es X grado de rigidez, perdón. Entonces, cuando hay una, digamos, cuando hay un tratamiento médico para alargar el pene, por ejemplo, hay gente que llega con nosotros y dice, ¿sabes qué? Ha cambiado el tamaño del pene, pero se asocia generalmente a esos estados de ánimo. Y esos estados de ánimo lo que hacen es que llegue menos sangre al pene y se ve más pequeño el pene. Entonces, hay medicamentos que aumentan el flujo de sangre y le da la impresión al paciente de que tiene un poquito más de longitud de pene. Pero como comentabas, estamos llenos de información en internet, medicamentos que son naturales, entre comillas, que supuestamente alargan el pene, pero realmente, médicamente hablando, no hay nada demostrado al respecto. No tiene ningún sustento científico, entonces. ¿Honestamente no? Porque el pene, por ejemplo, la raíz del pene está fija a los huesos, a los huesos del pubis, al isquion. Entonces, al estar fijo, el pene no se va a alargar. Tendría que, digamos, llenarse esa esponja para dar una imagen más, digamos, diferente con esos medicamentos. Entonces, estos medicamentos realmente lo que hacen es un poquito más de llegada de sangre y le da esa impresión. Tenemos una llamada del público, bueno, una pregunta del público y lo quiero aprovechar para que usted también pueda, si tiene alguna duda, alguna pregunta directa, inclusive puede hacerla totalmente anónima para el doctor. Llámenos en 973-4826 desde Tijuana y las ciudades del estado de Baja California y también desde San Diego 619-688-2000. Bueno, nos pregunta alguien del público, tiene que ver con el tema. Bueno, doctor, ¿de qué depende entonces el que alguien tenga mayor o menor tamaño de pene? ¿Es esto hereditario o es simple y sencillamente una cuestión de suerte, azar o que interviene? Bueno, es hereditario en parte, también tiene que ver con la raza. La raza va, digamos, a delinear el tamaño del pene, pero hay tablas ya establecidas en donde la distancia entre el pubis y el glande, pero sin erección se debe de estirar el glande y tomar esa medida, desde el pubis hasta el glande. Entonces, viendo esa tabla se verá si corresponde la longitud, digamos, a lo normal o no, porque hay enfermedades que se llaman micropene y es un pene realmente muy pequeño que está incluso escondido. Ahora, hay gente, cuando hay problemas de obesidad, hay gente que deposita mucha grasa en el área del pubis. Entonces, el pene está fijo en el pubis y si crece la grasa va a crecer sobre el pene. O sea, el pene no va a crecer con la grasa o no se va a ir más hacia afuera con la grasa. Entonces, una persona con obesidad, en donde hay esa obesidad, hay depósito de grasa a ese nivel, se le puede ver el pene más corto, pero realmente no está más corto, sino está escondido, por decirlo de alguna manera. Algunas otras partes del cuerpo se regeneran. ¿No pasa lo mismo, no podría pasar lo mismo con el tejido cavernoso? No, el tejido cavernoso no se regenera. Realmente, por ejemplo, cuando hay una lesión, se hace una cicatriz. Y esa cicatriz, por ejemplo, hay pacientes que durante una relación pueden tener una... se lastima el pene, se oye un chasquido, incluso los pacientes llegan a comentar que hay un chasquido, y ese chasquido es una lesión de las capas alrededor, o sea, lo que cubre el cuerpo cavernoso. Y eso tiende a cicatrizar y nos puede dar origen a una enfermedad que se llama de peironie. El peironie lo que quiere decir es una cicatriz que va a hacer que cuando haya erección se haga curvo el pene. Normalmente hay una curvatura, eso hay que tomarlo en cuenta, y esa curvatura es porque los cuerpos cavernosos no son simétricos. Siempre hay uno un poquito más corto que otro, entonces eso hace que con la erección se desvíe el pene hacia un lado. Pero cuando hay un peironie, la angulación puede ser tan grave como tener un pene de 90 grados en erección. Y puede no asociarse incluso con dolor, simplemente hay curvatura. Entonces, cuando hay una lesión, más que regenerarse, lo que se hace es un tejido de cicatriz. Pero con una lesión de esa naturaleza, doctor, me imagino que debe de ser casi imposible la relación sexual, ¿no? Bueno, si nos vamos al extremo, la lesión puede llevar a una fractura de pene, que ya es diferente y hay que operar, hay que reparar con una cirugía. Ahora, cuando hay una curva de pene, dependiendo del grado de curvatura, se da o no se da la relación sexual. ¿Con esa de 90 grados que había mencionado? Ah, no, no se puede. No se puede porque obviamente no hay, tendría que modificar mucho la posición y no... Eso sí lastima. Eso lastima porque al momento ya de la penetración o del intentar la penetración, pues se va a desdoblar el pene y eso le genera mucha molestia. Otra pregunta del público, doctor. Hace rato mencionó algunas pastillas y productos de esta naturaleza que se ofrecen en internet y en revistas, etc. comentó que lo que tal vez pudiesen llegar a estimular es una mayor irrigación sanguínea, pero ¿esto puede tener alguna consecuencia a la salud? No, bueno, si son... Aquí hay también medicamentos que, digamos, demostrador que le llamamos, en donde son medicamentos que no están estudiados y no podemos saber qué efectos secundarios pudieran tener. Muchas veces se refugian en el es natural y el es natural también tiene consecuencias. Entonces, si utilizan medicamentos que son recetados por algún médico, bueno, el médico ya sabe que es un medicamento que ha sido estudiado previamente y ya sabemos qué efectos secundarios puede tener el medicamento. Entonces, si son los medicamentos en donde los toman sin una receta y que nada más los ven en un aparador, bueno, sí implica un riesgo. El hecho de que haga que llegue más sangre quiere decir que ya tiene un efecto sobre la vasculatura, o sea, las arterias las va a abrir y al abrir las arterias puede tener un efecto. Si las abre de más, se le puede bajar la presión al paciente, ¿no? Bueno, perfecto. De los otros artilugios dicen, ¿la bomba de vacío funciona, doctor? ¿Esta puede servir? Porque si lo alarga cuando se está usando esto, ¿puede hacer que los efectos sean duraderos? Bueno, la bomba de vacío lo que hace es jala, es succiona la sangre hacia el pene, entonces le va a dar rigidez. Entonces, un paciente que no tenga erección va a tener, obviamente, ese flujo sanguíneo es disminuido, da la impresión de que el pene es menor, de menor tamaño. La bomba de vacío va a hacer que se alargue, pero no va a hacer que se alargue más que lo que la capacidad de un cuerpo cavernoso le va a dar, o sea, las esponjas siguen igual. Lo único que hace es que llegue la sangre y quede atrapada ahí con un dispositivo, que es una liga que tiene la bomba de vacío, ¿no? Perfecto, doctor. Oiga, pues qué interesante, el tiempo se nos fue volando, ¿eh? Rapidísimo. Quedó una pregunta, nada más, una más. Por favor, de estos aparatos, hay un aparato europeo que se usa en la terapia para la corrección de curvatura del miembro y también prometen algunos anuncios que puede hacer crecer el miembro. A la hora de estar permanentemente ejercido a tensión, ¿podría existir la posibilidad de que el cuerpo cavernoso efectivamente creciera un poco? Bueno, cuando hay curvatura del pene, la curvatura hace que disminuye la longitud, porque esa curvatura, como es una cicatriz lo que hay, obviamente esa cicatriz no estira y al no estirar, bueno, el pene se acorta. Si el aparato corta o, digamos, fragmenta esa cicatriz, obviamente sí va a dar más rectitud al pene y le va a dar más longitud. El problema es que al momento de que ese corte se hace en la cicatriz, viene una cicatriz sobre la cicatriz y se hace una curvatura mucho más fuerte. Ahí realmente, cuando hay una curvatura, el tratamiento es una operación, pero la operación solamente se hace cuando el paciente tiene molestias con la penetración. Si tiene una curvatura que le permite llevar una vida sexual, no se recomienda la cirugía, pero en sí el aparato, a fin de cuentas, habría que ver qué tanta curvatura residual da, porque generalmente empeora la curvatura. Bueno, pues ahí están, respondidas sus preguntas. Doc, muchísimas gracias, un tema muy interesante y yo creo que de ese podríamos estar hablando muchísimo porque hay muchas preguntas que quedaron pendientes. Por lo pronto nos puede dar sus números de contacto. Claro que sí, es el 634 1138 aquí en Tijuana.